En semifinales estamos en el Estadio Centenario Montevideo, el rival de Nacional es Olimpia. El partido va a terminar 1-1, paso gigante para el equipo uruguayo para acercarse a la final de la Copa Libertadores de 1980. De arranque, en esa instancia, había ganado en condición de visitante ante O'Higgins. Después, le había ganado Olimpia, ambos partidos 1-0. Y en la tercera presentación, el equipo de Nacional iba a empatar. Y de esa manera, iba a conseguir el objetivo, más allá de lo que sería una victoria ante O'Higgins, días más tarde, en el Centenario, en la última jornada de semifinales. Un equipo uruguayo que tenía figuras importantísimas, con mucho recorrido, como De León, Espárrago, Victorino y el arquero Rodríguez. El 1-1 era el final del partido y era prácticamente la clasificación para jugar con Inter de Porto Alegre dos partidos buscando el campeonato. Le ganamos a Olimpia, en Paraguay, era el último campeón de la Copa Libertadores. Empatamos aquí, con un gol extraordinario de Eduardo de la Peña. Y le ganamos a O'Higgins, le ganamos allá, le ganamos acá. Y el equipo cada vez tenía más confianza. Si bien en ese plantel teníamos 19 jugadores, yo creo que... Ya al estar ahí a esa altura ya pensábamos que estábamos para ser campeones.